Dime, más de ti, dime, tú eres como el amor Que siempre sé tener, a llenarme de caricias Y besarte con callos Pa' robarte una sonrisa y grabarla ¡A suerte! Pa' robarte una sonrisa y grabarla ¡A suerte! Pa' robarte una sonrisa y grabarla en mi corazón ¿Sabes? No sé que qué es No vive en el centro de mi corazón, pero creo que sí Ya es mejor dejar las cosas así Me he lastimado lo suficiente Me he lastimado lo suficiente Ya no quiero sufrir más por ti No quiero sufrir más por ti ¡Qué tío! ¡Locura! ¡No llores! ¡No la muerte en mi corazón! ¡Vámonos! 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 La mano llore, solo acuérdense. Hoy me resigno aquí tu amor, ya no te pertenece. No te pertenece, solo acuérdense. Y nunca, según yo, hoy me resigno aquí tu amor, ya no girar y hombre, y no existirá más el amor. No te pertenece, solo acuérdense. No te pertenece, solo acuérdense. Yo nunca te pertenece, y te piscas educaste, cuando todo te entregué. Te traigo mi cariño, sobre todo mi corazón. Te iba lleno de caricias, sobre todo de ilusión. Y nunca te lo siné, jamás seguí tu amor. Tu eres como el ángel, que siempre, tu siempre, se puede llenar y tener caricias, y besar y encontrar yo. pa' robar toda una sonrisa y garra, en mi corazón, en mi corazón. no siné, jamás seguí tu amor. No te pertenece, no te pertenece. No te pertenece, no te pertenece. Y nunca te fallé, nunca te cregué, y en mi esposa notaste cuando todo me tragué. Te trajo mi cariño, sobre todo el corazón, de felicias, sobre todo de ilusión. Y nunca te fallé, nunca te fallé, nunca te fallé, y tú me estás como el ángel, que siempre se me volé, para llenar y tener ganancia, y besar y de compasión, para robar toda la sombra y esa y la barra en mi corazón. En mi corazón, es que te quiero más conmigo, y tu vida, extraño. Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres como el ángel que siempre quise tener A llenarte de caricia más y besar de compasión Nos puede complacer hermanos, hasta el cielo